Programa la mecánica de premio y castigo Por último en este esquema de desarrollo vamos a configurar una característica que vamos a asumir como una mecánica de premio de perder o ganar Y en este caso es que cuando el player colisiona con el enemigo va a cambiar su color Esto va a suceder a raíz obviamente de la colisión Entonces lo que vamos a hacer en el script de movePlayer en primera instancia es definir una variable que obviamente nos va a permitir establecer estas características en primera instancia Primero que todo una variable pública de tipo color que vamos a denominar color setting y vamos a declararla de esta manera Segundo vamos a declarar una variable sin especificar si es pública o privada Solamente el tipo que vamos a denominar color rand Lo que vamos a hacer a continuación entonces es utilizar estas variables para que precisamente puedan trabajar de manera correcta Vamos a cambiar aquí los nombres Entonces vamos a decir acá y aquí vamos a cambiar esto Ok Color rand Perdón Color rand Va a ser igual a una información que él va a extraer A través de getComponent Desde este método vamos a poder especificar precisamente Cómo o mejor color red lo que va a utilizar a través de getComponent Es abstraer toda la información posible desde los componentes de tipo rendering Entonces aquí le hemos especificado simplemente que va a obtener información Pero ya a partir de este criterio que le hemos escrito acá Está este fragmento del del estel de la línea de código Le hemos dicho específicamente qué aspecto es el que él va a abstraer Va a recoger a través de esta variable color red con respecto a las características y los atributos que tiene Nuestro objeto que tiene asignado este script Entonces Voy a darle control s Aquí básicamente lo que ya he establecido es una variable pública Denominada color Color Perdón de tipo color Que se llama color setting Una variable renderer de tipo renderer que se llama color rend Que la hemos inicializado en la función start Y ya lo que tendremos que especificar es precisamente en dónde vamos a hacer este cambio de color como tal Entonces aquí tenemos nosotros que color rend Va a ser igual A color Va a ser igual a color setting Obviamente hasta ahí solamente le hemos especificado Que color rend Que es este componente Esta Esta intervención en los componentes específicamente del componente renderer Va a ser igual a la configuración que nosotros establezcamos en color setting Sin embargo tenemos que ser específicos Tenemos que decirle que de las cualidades o de los atributos De renderer del componente renderer Vamos a escoger material y todavía más específico El color Vamos a darle control s Y vamos a devolvernos acá Y vamos a verificar En nuestro objeto player Entonces aquí tenemos este cuadrito de color setting Que es donde nosotros podemos cambiar el color Vamos a cambiarle un color Diferente Magenta Y precisamente Si todo ha salido bien Se supone que el color del player Debe cambiar Preciso Ha cambiado el color Eso significa Que está funcionando perfectamente el script Y todo el esquema de mecánicas que estamos trabajando Esto es todo con respecto a este proceso de desarrollo Y aquí hemos finalizado entonces con esta pequeña configuración de comportamientos Gracias Gracias por ver el video.